Salve mañana Cuando me aleje Salvo londrinas locas que retornarán a tu niño Tendrá a tu mente algún recuerdo A Jesús el recuerdo de nuestra pasión Más ahí salve tu alma Yo me ofrezco ya un hino Un hino dulce y bueno Donde yo pueda besar mi trino Porque la vida con tu crueldad Habrá ya roto con bella ilusión Más ahí salve tu alma La protesta ya del olvido Mirar indiferente lo que ayer no era querido Sentir que nunca dejar podremos Aquella boca riente Puente de pasión Más ahí salve tu alma Yo me ofrezco ya un hino Un hino dulce y bueno Donde yo pueda besar mi trino Porque la vida con tu crueldad Habrá ya roto Tan bella ilusión Tan bella ilusión Blancho Subtitulado